Señor, siempre quiero hacer tu voluntad Levanto mis manos y brazos y te alabo mi Señor Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú mi fiel consolador Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú mi fiel consolador Alzo mis manos y te alabo Señor Alzo mis brazos y te adoro Jesús Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Señor, levanto mis manos y brazos Y te adoro mi Dios Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú mi fiel consolador Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú mi fiel consolador Alzo mis manos y te alabo Señor Alzo mis brazos y te adoro Jesús Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Música 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 Servir a Jehová con alegría Venir ante su presencia con negocio Vamos hermanos, alabemos al Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Templo tuyo quiero ser Tu morada quiero ser Haz en mi, haz en mi, haz en mi, haz en mi tu habitación Templo tuyo quiero ser Tu morada quiero ser Haz en mi, haz en mi, haz en mi tu habitación Música Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Ven a mi vida Mi alma te necesita cada día más Templo tuyo quiero ser Tu morada quiero ser Tu morada quiero ser Aleluya Aleluya Música Música Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Espíritu Santo Ven a mi vida Mi alma necesita más de tu presencia Templo tuyo quiero ser Tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Templo tuyo quiero ser Tu morada quiero ser Haz en mí, haz en mí, haz en mí tu habitación Haz en mí, haz en mí tu habitación Mis amados hermanos, con pluma de oro escrito está Nuestro nombre allá en el cielo, en el paraíso celestial ¡Aleluya! Con pluma de oro escrito está, escrito está, escrito está Con pluma de oro escrito está, mi nombre más allá Más allá, mi nombre escrito está 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 Alabada Jehová Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios Porque suave y hermosa es la alabanza Con pluma de oro escrito está, escrito está, escrito está Con pluma de oro escrito está, escrito está, escrito está Con pluma de oro escrito está, mi nombre más allá Más allá, mi nombre escrito está 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 Mis amados hermanos, alabemos a nuestro Rey Al dueño de nuestras vidas, nunca te apartes de él Sigamos adelante, hasta que vuelva nuestro Padre ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias.